Onda Cero nos permite un año más conocer los pormenores de nuestra Semana Santa con la edición de su guía de bolsillo. La Semana Santa de Cartagena se caracteriza por muchas cosas, una de ellas y que los visitantes no conocen tiene que ver con el argot propio de nuestra Semana de Pasión. Quien es el alumbrante o el capirote en el cortejo pasional, que es un bonete o un mocho, son algunas de las cosas que pueden conocer gracias a la guía que un año más ha editado la emisora de radio Onda Cero. El ejemplar ya está disponible para cartageneros y visitantes. De pequeño tamaño, para poder llevarlo siempre, explica cada una de nuestras procesiones, sus itinerarios y hasta algunas normas no escritas pero que todo cartagenero sabe, como cuándo se puede cruzar una calle mientras pasa la procesión. La guía permite además conocer la oferta turística de Cartagena, sus museos, la gastronomía típica o recomendaciones para movernos con el coche durante la Semana Santa. Un ejemplar que permitirá seguir mejor la Semana de Pasión, sin perder detalle.